¿Cómo no compadres? Somos el grupazo La Nueva Escuela Y vamos a dejarles el tema que dice más o menos por ahí El tiempo vuela ¡Jálese compadre y dice! Doy la vuelta un rato por las calles de mi barrio Y me recuerdas de aquellas fechas Cuando andamos todos en la bola Con los fierros en cacuela El tiempo vuela Pa' llegar donde estoy Disciplinado soy Me propuse a champear Y mi vida a cambiar Recuerdos del ayer Gente que vi caer También varios crecer Y uno me tocó ser Con un cartel brillante Cachas y oro Los confiamantes soy amante De bien cuidarme El destino lo cargó en un hilo Y en mi boca el lomo vuela De hierba buena Historias pa' contar La ley nos fue a llegar Dinero por mayor Tuve yo que pagar Buen power traigo yo Alicien o boya Las armas detonan Que aquí se van a topar De inocë por mayor Oh tu chegues a hacer De bien cuid votre San poes cuando empecé Ay que me fui a ir